Casi la medianoche yo aquí grabando chicas porque estaba mirando ese boom, ese viral café que se ha hecho, que es un café coreano, es auténtico de ya. Entonces me dije, ¿y por qué no hacer un boli? ¿Por qué no? Si aquí todo lo convertimos en boli, me supongo y voy a empezar a creer y a creer que nos va a salir bien bueno. Entonces vamos a la obra chicas, solo vamos a ocupar 200 gramos, no, 20 gramos de café instantáneo, el que tengas, ok, y 200 gramos de azúcar, pero vean, yo no voy a usar el azúcar natural, digo regular chicas, voy a usar azúcar glass porque el azúcar regular tiende a quedar en los trocitos y con este no. Y bueno, vamos a ver qué nos sale, estamos inventando, no se fijen, ok, ay Dios, me bañé de azúcar glass, vamos a darle vuelta a esto aquí, para que se mezcle bien. Chicas, el secreto, esto me bañó aquí la cabeza, el azúcar glass y la cocina y todo. Chicas, el secreto de este café para que te quede así bien, bien, bien poderoso, es que tienes que echarle agua helada. Y para estos 200 gramos de azúcar y 20 gramos de café, vas a poner 160 mililitros de agua. Entonces, esta tacita que tengo aquí, no sé si lo pueden ver, tiene 60 mililitros de agua, a medida de 60, entonces le voy a echar dos y media. Una, dos y media, ahí más o menos, ok. Bueno, vamos a poner la batidora a lo máximo hasta que se quede como una pasta. Gracias. 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 Yo creo que lo primero lo primero, pero para que ustedes tengan más power exacto. Bueno chicas, eso sí como debe de quedar. Miren, no se cae. Wow, tan fuerte esto. Ustedes se imaginan un café bien helado así con esto, pero nada más esto, o sea sin leche, pues bueno, puede suceder, ¿por qué no? Vamos a poner esto para acá. Bueno, vean cómo quedó. Esto no se cae, no se da para ningún lado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente señores. Entonces, en una adubia, ahí más o menos así como esta, vamos a poner, en este caso yo voy a poner poquito porque acuérdense de que, pues, voy a hacer unos bolis, nada más unos dos, tres para muestra. No ocupo mucho, pero que voy a hacer con toda esta crema. ¿Saben qué? ¿Saben qué? El bolis. El bolis. El bolis. Porque este es el asunto de esta cosa, de que tiene que bajar para que quede, pues, bien hecha la cosa, ¿no? Vamos a cortar, aquí mismo, que quede bien, ¿ok? Entonces, vamos a traer para acá. Aquí puedes hacerlas de dos formas y les voy a enseñar las dos formas, ¿ok? No quiero que se amarre la bolsa, por eso quise hacer eso, miren. Ok, vamos a poner esto por aquí, ¿ok? Ok, entonces lo que me voy a hacer, espérame tantito, espérame tantito, aquí en este de aquí, voy a poner mi leche entera. ¡Qué rico! ¡Qué, qué, qué, qué increíble! ¡Qué tremendo esto! Todo lo que podamos hacer, no quiero hacer mucho ruido, porque mi marido ya va a estar durmiendo y va a salir de mi totero. ¿Qué estás haciendo hasta ahora de arache? ¿Te has vuelto loca? Bueno, vamos a echar de una manera suavecito la leche que te quede aquí a la mitad. El caso, señora bonita, mis señoras bonitas, porque todas están preciosas. No las conozco físicamente, pero yo no estoy hablando del físico, estoy hablando del alma, de lo que hay por dentro. Ok. Y mire esto, señora. Usted me frisa esto. Miren, cuando el cliente lo abra, usted le pone aquí, boli de café, o pone boli de café dalgona. Dalgona, dalgona. Dalgona. Así es, sencillo y fácil, señora. Aquí conmigo, usted no se va a complicar la vida, porque a mí no me gusta complicarme. Y mucho menos yo quiero complicárselo a otra gente. No, mi hijo, esto es un 8 por 25. Me parece que en el video que acabo de terminar, ni dije, por estar hablando otra cosa. Ya ven cómo soy yo. Bueno, vamos a echar aquí esto, que que rico, señores. Riquísimo, tremendo esto. Miren, miren lo que voy a hacer. Voy a echar, miren, es que la crema, señoras, tiene así de una manera, este, bárbara. Creo que me está gustando más la consistencia de este. Espérame tantito. Espérame tantito. No se me vaya. Que se me acabó la leche. Voy a echar otro poquito aquí. Miren esto, caballero. Miren esto. Qué cosa tan más rica. Usted me hace esa receta. Y cómo se lo ve. Y si usted tiene competencia de la vecina, con esto acaba con ella. Esas mujeres que tengo ahí, que me siguen, que pagan los estudios de sus hijas, que de esta manera llevan dinero a su casa. Póngalo a la obra. Y si usted ve que el café le salió muy amargo y lo quiere más dulce, póngale más azúcar. Pero el secreto para hacer este tipo de betún es la huelada que le va a poner. Yo no tenía huelada, pero tenía cuadritos. Y le metí un cuadrito al agua para que se pusiera fresca. Miren esto, señora. Miren esto. Esto está bien esponjoso. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se daría esto en una doña para hacer un merengue para un cártel. Ayer me llegaron mis bellas rosas porque ando con una ligada en la cabeza. Y aunque ni que va a ser el cumpleaños de salud, yo misma quiero hacerle todo su merengue que tengo. No quiero pagar, pero quién sabe. Si me da el cine, me decido apagar y yo no quiero trabajar tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular que aquí le quede esto. Y lo vamos a meter por aquí. Yo no lo he lavado, pero como no lo voy a hacer en la muestra, no importa. Nadie se lo va a poner. A ver que me tiene. Está ahí, ¿verdad? Qué maravilla le hice casi. Bueno, a veces los coreanos siempre tienen un éxito en todo. Pues mi marido es coreano, ustedes saben eso. Es muy éxitos. El momento de tenerme a mí ya es un éxito asegurado. ¿Qué voy a hacer con todo este café, señoras? Dígame usted. Si me hubiera estado cerca de mí, otra cosa fuera porque nos echáramos uno. Pero son las 12 de la noche y si me he hecho uno, no duermo. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y ahora no lo he hecho eso? A ver, aquí tengo unos vasitos. Bien curiositos. Vamos a ver si esto trabaja. Esto es el café. Estoy abandonando bien bajito porque no quiero que mi bello marido venga a decirme que sí es enloquecido. Vamos a ver Mira esto Mira esto Lo voy a hacer en un plato En un platico, señores En un platico que esté Bonitillo Aquí Vamos a ver Aleluya, caballero Vean esto Qué ricura Pues háblenle cuenta que quiero hacer los cupcakes Y quiero que así me queden Esto es bien rico, bien levantado Por eso mandé a comprar estas Me dieron como 10 por 10 dólares Me imagino que otros lugares Están mucho más baratos En México, por ejemplo Pero esto quería saber yo Si esto se levantaba Y quedaba como una nieve Ok Bueno Ya les mostré Tienen una nueva idea Para hacer sus Y qué tal Y qué tal si me hago un cafecito Señoras Con esto Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a hacer Si ya estamos haciendo En el cuento Pues ahora vamos a ver La otra vez ¿Qué tal si me van a hacer que? A ver ¿Qué tal si me van a hacer que? Ya pasó el día que nuestro Señor Jesús se levantó entre los muertos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y así fue. Aleluya. Dios es bueno. Mira esto. Vea esto, señora. Este es el guayol, me voy a ver si está despierto y con eso compruebo si está despierto. Vea. Vea esto. Le voy a poner un poquito de cacao. Espérenme tantito. No se me vaya. Acompáñame en esta alegre historia. Se me torció el nervio asiático. Por acá. Voy a poner un poquito de cacaíno. Aquí encima. Caballero. Miren esto, señores. Quiero... A ver si puedo grabar a mi marido. A ver qué dice. Espérenme, espérenme, espérenme. Vea esto. Pero quiero que aprecie esto. Miren esto. Miren esto, señor. Yo no le estoy echando el cuento. Todo eso salió la primera vez en mi vida que lo hago. Y si a mí me salió, háganlo. Le va a gustar. Solo que aquí como se le faltó un poquito más de azúcar, pero usted échale.